¡Suscríbete! ¡Déjame! ¡No se pasa en el puente! ¡Sí! Sí, pasa en el puente Pártelo ¡Déjame! ¡Espérate! ¿Está bien? ¡Espérate! ¿Y qué? ¿Ya? ¡Ya! ¡Uuu! ¡No se mueve! ¡Espérate! ¿Vas a dar cuenta, pues? ¡Uuuh! ¡Viva! ¡Viva! ¡Una, dos, tres! ¿Tú? ¿Yo? Ya sé. A poner hasta ahí lo que me pongo a poder. ¿Sigue? ¿Así conmigo? ¿Sigue? ¿Tú? ¿Vas? ¿Por qué quieres que vayas? ¿Ahí va, eh? Una. Dos, tres. ¿Y o no me sabe cómo? ¿Y yo? Yo sí.